Bueno, vamos con la hora del Salchipensamiento, ¿le parece bien? No, a ver, hay que encontrar el TXT Pobrillones, esto es Para el Salchipensamiento, el himno Dedicado a los oyentes de Polizones Radio Oh, sí La hora del Salchipensamiento Un programa para opinar De cuestiones banales que la vida Nos invita a cuestionar La hora del Salchipensamiento Una brisa que refresca el dial Vamos todos los Salchichas, no se dejen engañar Que la cosa pinta firar Y si nos dejan Vamos a triunfar Cada tiempo, cada tanto tiempo hay que saber darle la razón al adversario político Aquel que maneja los medios de comunicación Para desorientarlo y que se quede pensando En cuál habrá sido su error ideológico O si es que perdió el don de la vileza extrema Por no pagar buenos periodistas Y esto lo digo muy humildemente Pero usted es experto en la materia Nah, no soy un carajo, ni me importa Entonces no es humildad lo suyo Sí, es un gesto mínimo de ubicación al momento de discutir Joven argentino Para aparecer en la hora del Salchipensamiento Envía tu MP con Bocaru a Cuisecito A partir de este instante Segundo bloque De la hora Salchipensante ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? En esta segunda media hora del Salchipensamiento Tenemos la Chacarera La Chacarerata Paleolítica ¿Cómo se pusieron ese nombre? ¿Por qué? Ah, que todos los nombres ya estaban inventados Claro, los de Córdoba Los de Salta Los de Zucía Los de Corrientes Bueno, subiendo al escenario Héctor Hoffman Nuestro escenario mayor de Polizones Radio Tenemos la Chacarerata Paleolítica Interpretando de Jorge Padula Perkins Y Alfredo Figueras Vienen y van E interpreta la Chacarerata Paleolítica Fuerte ese aplauso Vienen y van Y me visitan a diario Ellos vienen y van Siempre libres al volar Llega el zorzal Y el jilguero Y la calandria El chingolo también Y el lornero siempre está Dos palomas Y una yunta de torcasas Quizás llegue un gorrión Y otros pajaritos más Siempre alegres y volando Son los pájaros la vida Siempre tienen en el canto Sonido de libertad Caminarán por el pasto Por la tapia Y encontrarán el pan En las migas que le doy Se asentarán Buscando el fresco del agua Que vienen a tomar Y también se bañarán Y también se bañarán Disfrutarán De los árboles y ramas Donde han de tener Sus nidos embecindad Siempre alegres y volando Son los pájaros la vida Siempre tienen en el canto Sonidos de libertad Yeah, yeah Let the music play Sonidos de libertad Y no olvido Nosotros esperamos Sonidos de libertad De la iglesia Si les haya gustado la hora del Salchipensamiento, vamos a escuchar al Puma Rodríguez, José Luis Rodríguez, en un tema que nos pide un oyente, para vos que lo pediste, Don Olivos de San Alberto, y lo dedica su gran amigo Vicentín, por el Puma Rodríguez, dueño de ti.